Siguen las críticas y objeciones de consejeros regionales a las obras del ex Cine Tarapacá. Este es un proyecto financiado por el FNDR con un aporte que bordea los 570 millones de pesos y que debería entrar en funcionamiento en diciembre del año 2012. Filtraciones de agua y especialmente fallas en las vías de escape son una situación pendiente. Por lo personal sigo teniendo las mismas aprehensiones respecto de que estas vías de acceso sean de verdad operativas y expeditas si es que enfrentamos alguna emergencia. Yo acabo de constatar que aun cuando esto sea resuelto desde el punto de vista de su habilitación, sigo con las mismas dudas respecto de lo expedita que pueden ser estas vías de evacuación. Porque que sean expeditas para evacuar ante una emergencia de una manera rápida esta situación, yo no la veo. No la veo, ojalá que las cosas no ocurran. Los Cores recalcan que a pesar de la necesidad de espacios destinados a eventos culturales, no se puede dejar de lado la seguridad del público, por lo que se deben garantizar las vías de evacuación adecuadas. En esta nueva administración tuvo que verificar eso, a pesar de que el proyecto está aprobado, porque la vía de evacuación que tiene en el acceso principal es suficiente para la cantidad de personas que tiene el local. En este rato se hizo ya un estudio de reparación, que la verdad es que las vías de evacuación existen, lo único que hay que mejorarlas. ¿En qué sentido? Eliminar las puertas que la comunidad instaló y mejorar la calidad de las gradas de acceso. El Salón Tarabacá tendrá una disponibilidad de 240 butacas con adecuados accesos para discapacitados. En una ciudad proclive y con alta sensibilidad el tema de los desastres, de los accidentes que pueden ocurrir. El tema de las vías de evacuación es un tema no menor, no es solamente habilitar una escalerita para que la gente salga. Y en ese sentido deja harto que desear este proyecto. Definitivamente yo diría que no los contempló y no hay mucho ánimo para solucionar los problemas. Esto es lo primero que debiera estar solucionado antes de entregar a la comunidad. Para el consejero Contreras, en la terminación de esta obra el municipio debe aplicar el principio de continuidad de la gestión para superar las dificultades de vías de escape o evacuación, señalética interior, bloqueo de las salidas y otras medidas, que no son solo detalles cuando se trata de proteger a las personas.